Estamos en la CD2, un resumen del acontecer político, económico, social y cultural, nacional e internacional. Las noticias más importantes de la semana, además los debates y opiniones de los temas más trascendentales tratados por sus protagonistas y conducidos por el periodista Ángel de la Rosa. No se mueva, en breve regresamos con Enlace de 2. Si estás embarazada, es muy importante que siempre uses mosquitero y repelente. Ponte ropa que cubra lo más posible tu piel y no olvides eliminar todos los criaderos de mosquitos en tu alrededor. En caso de presentar fiebre, sarpullido, dolor o malestar general, acude al centro de salud más cercano y usa medicamentos sólo indicado por un médico. Así que habla con tus vecinos, cuidémonos nosotras y nuestros hijos, porque la salud somos todos. Edesur presenta Vecinos, usted debería estar por lo menos en el circo de los hermanos Suárez. Usted es una mosca, pero lo que está haciendo no está bien. Las colecciones fraudulentas son peligrosas y pueden causar un accidente. ¡Ay, ay, ay, ay! Peinenlo con la mano y llévenselo al hospital. La trampa puede costarte la vida. ¡Desconéctate de lo ilegal! Edesur, únete y conéctate. Descarga ya la mejor aplicación de noticias de la República Dominicana. El nuevo diario te dice las cosas como son y ahora con otra opción que te brinda informaciones deportivas, noticias nacionales e internacionales al instante. El nuevo diario, las cosas como son. El nuevo diario te dice las cosas como son y ahora con otras cosas como son y ahora con otra opción que te brinda informaciones deportivas. Usted está viendo Enlace de 2. Saludos amigos televidentes, soy Ángel de la Rosa, como cada sábado compartiendo con ustedes en Enlace de 2. Agradecido de su sintonía cada semana, muy contento porque cada día este proyecto llamado Enlace de 2 pues se pone en ambiente con la República Dominicana y a nivel internacional. contentísimo durante 10 años compartiendo con ustedes las principales noticias de República Dominicana y a nivel internacional en Enlace de 2 que en muchas ocasiones se convierte en enlace de más de 2 porque la parte más importante son ustedes, los que están viendo este programa, los que están en la casa, los que están a través del internet también, en Estados Unidos, en Europa, en sintonía con nosotros. Quiero enviar un saludo especial a las provincias, las provincias. Hace un tiempito estuvimos haciendo un recorrido por algunas provincias del país y nos manifestaban que cada semana están en sintonía con este programa Enlace de 2. Bueno, esto comienza temprano. Miguel Febles, periodista. Servidor suyo. Miguel Febles, director de prensa de Telesistema Canar 11 y miembro de Enlace de 2, del staff. Dice que eso es sensualdo. ¿Tú sabes quién es parte de Enlace de 2? Fernando Peña Pérez. Esa es una persona que me dice que siempre te ve. ¿Qué estás diciendo ni aquí? Me espera a veces para decirme, habló Ángel de Tassi, yo no sé por qué. ¿Dónde, dónde? Eso, en Telesistema. ¿En Telesistema? Sí, Fernando Peña Pérez te ve siempre. Está que claro. No, a ti siempre te ve. No, no, ese es Miguel Febles. No, porque yo vengo aquí una vez al mes. Sí, pero esa sintonía se queda fija y esa, ¿cómo se dice en las redes sociales? Yo la acumulo. Ah, sí. Yo la acumulo. Tú has tenido una semana muy interesante. Ah. Sí, claro que sí. Tú tienes al presidente de la Junta Central Electoral. Claro, tú tienes a Franklin Almeida Ranciere, el sede del PLD. ¿Del PLD? Sí, claro. Tú tienes a los huelguistas, no solo PLD, de un sector del PLD que no se caracteriza por su beligerancia y que sin embargo él es beligerante. Ah, ¿y quién es ese? Franklin Almeida. Franklin Almeida. Franklin Almeida. Ese sector no se caracteriza por su beligerancia, más bien por su habilidad, por su intelectualidad y él es el beligerante en ese grupo. Él está... Pero bueno, pero también te dije, tiene huelguistas, gente que ha hecho, ha iniciado un proceso de huelga de hambre reclamando un resultado electoral raro aquí en República Dominicana y uno, en cualquier parte, no tiene que verlo como una... Un proceso normal, sí. No, 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 yo dije la de la huelga de hambre, que me resulta curioso el sistema de reclamos porque si tú no estás de acuerdo... No, pero vamos a verlo, vamos a verlo adelante porque tenemos, hasta el soberano vamos a hablar. De eso yo no sé mucho. No, no, yo no sé, aquí todo el mundo sabe de soberano. Yo te puedo decir de Fefita la Grande, pero ya de ahí no pasa. Tenemos el soberano, tenemos el soberano también, pero nosotros, yo quería comenzar por otro, pero bueno, vamos a comenzar con la presencia, vamos a escuchar al presidente de la República que está, hizo un viaje a Cuba. Que está en Cuba. Y a la Asociación de Estado del Caribe. Adelante. Y el presidente de la República también tuvo su participación, el licenciado Danilo Medina Sánchez. Vamos también. Los dos presidentes están fuera. Leónel Fernández está en París. No, de ese vamos a hablar más adelante. Ese es el presidente del PLD. Ah, el presidente del PLD. Sí, pero ese es el dos presidentes porque el PDD es el partido de gobierno. Que vamos a hablar ahorita porque Leónel se ha desconectado de la campaña. Se fue de que votó, se fue del país. Ah, me vas a dar información finalmente. No, no, no. Pero tenemos que verla, compartirla. Adelante. Porque ha pasado muchas cosas de eso, huelga, de todo y Leónel está afuera. Está desconectado. Bueno, ahí estamos viendo la llegada. Ahí están los militares cubanos esperando los mandatarios. con sede en Cuba, el aeropuerto José Martí de La Habana, ¿no? ¿Ha estado allí, Febre? No, no, no. Yo no he ido a Cuba. Yo no he tenido la oportunidad también. Hay accidentes de los militares. Ahora dicen que es relativamente fácil ir. Y yo tengo un amigo, un compañero de trabajo, que me ha invitado en dos ocasiones, la verdad. Tengo que decirlo, sí. Ahí está la comitiva, la comitiva, esos son los, el cuerpo diplomático dominicano en Cuba, también que le recibe autoridades, una comitiva muy reducida, siempre viaja. Ese protocolo lo han variado mucho ya. No se ve, ni siquiera los presidentes van a recibir a los presidentes. Pero eso es correcto. Yo creo que sí. Eso es correcto. Con un canciller, un vicecanciller, es importante porque cuál es el papel de un presidente recibir a otro. Estoy de acuerdo. Eso se ha ido variando. Raúl Castro, presidente de Cuba, en su participación. Recuerdo en una de las cumbres que participó el presidente Medina fue donde dijo lo que dijo. Ese hombre cumplió 85 años el viernes. Raúl Castro. Sí, señor. El viernes, el día 13. Tiene audio, tiene, vamos a escuchar algo, aunque sea un segundo. Bueno, no, aquí, vamos al audio nosotros. Gracias. Es un placer volver a estar en esta hermana nación de Cuba. Y es un honor hacerlo en esta ocasión representando a mi país ante la Asociación de Estado del Caribe. Los titulares de los periódicos nos revelan que en este momento, tanto la región del Caribe y América Latina, como el conjunto del mundo, enfrentan importantes retos e incluso graves emergencias. Sin embargo, también es cierto que el último año nos ha dado motivos para el optimismo, para un optimismo moderado y crítico, pero no por ello menos real. Como saben, el 22 de abril, 175 estados del mundo ratificamos el Acuerdo de París para hacer frente al cambio climático. Era el día de la Tierra y en esa ocasión nos comprometimos al fin a cuidarlas y dar los pasos necesarios para que nuestros hijos puedan vivir en ella con seguridad. Para nosotros, los países del Caribe, esto es especialmente importante, porque las consecuencias del cambio climático son un desafío a nuestra propia supervivencia. Siempre consideramos que, con sentido de corresponsabilidad, los países cuyo desarrollo y hábito de consumo han generado cambios en el clima, deben contribuir en forma voluntaria y brindar ayuda técnica, tecnológica y financiera a los países más vulnerables. Y nótese que no solo hablo de ayudas financieras. El problema que enfrentamos es tan complejo que, igualmente importante es la cooperación técnica y tecnológica, pues sin estas, la asistencia financiera resulta insuficiente. Por eso, nos alegra ver como varias naciones a las que venían pidiendo un liderazgo a la altura de su responsabilidad, han mostrado al fin tener la voluntad política necesaria para revertir esta peligrosa tendencia. Y es también esta voluntad política la que anima a nuestro segundo motivo para el optimismo en la escena internacional. Me refiero a la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con sus 17 objetivos y 169 metas, que conforman una hoja de ruta para dar respuesta a los desafíos más importantes de la humanidad, como son el hambre, la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. Entre otras cosas, confío en que la adopción de estos objetivos nos permitirá a los estados del Caribe contar con un necesario sistema de evaluación estandarizado para comparar experiencias y ver qué iniciativas funcionan mejor en nuestro contexto regional. Bueno, ahí escuchamos, ¿verdad? Diríamos que el presidente preparó su discurso y ya no en este momento con el tema haitiano. En una de las reuniones que estuvo, donde habló con los países de ACP, planteó el tema haitiano, sin embargo aquí sobre el cambio climático, la pobreza, exclusión social, que son temas recurrentes en las diferentes cumbres. Ángel, ¿y tú crees en esas cumbres y en resultados prácticos de esas cumbres? Bueno, es un protocolo. Es un turismo. Es un protocolo. Turismo presidencial. Es un protocolo. Eso y otras cosas que más vamos a hablar, son normales protocolos, eventos que deben ir los presidentes. Y el presidente regresó. Sí. Y está aquí. Sí, sí, el presidente regresó con su comitiva. Eso es por un protocolo y que hay que estar presente, ¿verdad? Y la mayoría de esos viajes manda siempre al canciller. Yo he visto al canciller, el canciller es muy activo en viajes. Es que, como tú acabas de decir, es un momento protocolar porque ya desde el jueves estaban reunidos discutiendo los asuntos que iban a tratar, los acuerdos. Pero, yo no sé, el cambio climático es un asunto importante. Es más bien que un asunto, es un tema. Yo no sé si tienen algún, por eso que digo que no sé si tienen algún resultado práctico, porque como tema eso es como un poco aéreo. Bueno, pero es un tema infinito, ¿verdad? Que lo abordaremos siempre. No, y los asuntos concretos de eso están en manos, por ejemplo, del ministro de Medio Ambiente de aquí. No, y ni siquiera, porque también están en manos de, se llama Ramírez, era regidor, fue ministro de Medio Ambiente. Sí, fue ministro de Medio Ambiente. Yo recuerdo que fue... Un ambientalista. Sí, bueno, no sé si ambientalista, pero creo que biólogo de profesión. Él está, vive metido ahí en la Fundación Global, el apellido es Ramírez, pero no lo recuerdo bien. Omar Ramírez, creo. Omar Ramírez, sí mismo. Era regidor en la sala capitular. Pero bueno, el presidente también esta semana estuvo en La Vega, hubo un incendio donde se habla de 200 negocios que fueron, perdieron, se perdieron 200 negocios en el mercado de La Vega. Y el presidente fue a ser solidario con esos padres de familia, con pequeños comerciantes. Seguro, Ángel, que los organismos de seguridad le dijeron al presidente que no fue un incendio intencional, porque el presidente fue y además invitaron aquí a Palacio a una comisión de veganos. Sí, él se comprometió con la construcción de eso. Hicieron un compromiso en 120 días debe estar reconstruido. Porque él sabe el tigreaje que hay también. O sea, yo supongo que le habrán... Hay imágenes del incendio, del Palacio. Que le habrán informado de manera apropiada de que no fue un incendio intencional, porque eso sucede a veces, que alguien provoca un incendio y destruye todo un gran negocio por un asunto de un seguro o algún negocio particular. O porque está muy estrecho, o quizá por el nivel de hacinamiento también, como ha estado el mercado de aquí de la Duarte. Es un mercado, vamos a ver ahora también. Esa comisión estuvo en Palacio y el de Obras Públicas. El ministro de Obras Públicas anunció que en 120 días deben de haber concluido esos trabajos. Son cuatro meses. Son cuatro meses. Digamos que en septiembre. El dato de solidaridad está bien, está muy bien. Bueno, yo tenía en la pauta, en la agenda, era comenzar con la parte de las elecciones, Roberto Rosario. Se ha hablado mucho de las elecciones. De Roberto Rosario. Pero vamos al revés. Vamos a ver de lo huelguita y luego más abajo vemos lo de Roberto Rosario y su discurso. O lo juntamos. ¿Cómo hacemos? No, es lo mismo, porque parte de un mismo paquete. Es lo mismo. O buscamos a Roberto Rosario con su discurso y después lo huelguita. O lo huelguita o al revés. Porque lo huelguita es un bloque. Vamos con lo huelguita. Ah, pues vámonos con lo huelguita. Vamos a ver lo que dicen, a ver las imágenes, el audio. Ahí está, bueno, estamos viendo en pantalla muchos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno. ¿Quién iba a ver a Manuel Jiménez? La política es una cosa extraordinaria, Manuel Jiménez, junto al Partido Reformista, junto al Partido Revolucionario Moderno, al grupo de Hipólito. Sí, pero tienes que prepararte para ver eso más a menudo. Eso va a ocurrir muy a menudo. Porque es que la política ha cambiado mucho. Ese cristiano, ese que estamos viendo ahí es cristiano. Bueno, ese alguien lleno de afiches. No, ese Claudio... Claudio Camaño. Hijo de... Claudio Camaño se llama. Claudio Camaño. Camaño Vélez. Que nunca había participado, parece en política, porque hay una novedad ahora que hay muchos de izquierda que nunca en su vida habían participado en política, y que nunca habían votado, o sea, habían participado en política, pero nunca habían votado. Bueno, pero... Es su primera votación. Ya tienen que hacerlo, porque fíjate que... Mira, ahí está Fidel Santana, era uno de los... yo decía aquí, que a Fidel se olvidó de eso, a Fidel le toca a Camarón de los Jumbo. Es que han cambiado mucho, esto ha cambiado mucho. Esto ha cambiado mucho. El primero que cambió fue el Partido de Liberación Dominicana. Fue el primero que cambió. Fue el pele de cambio. El primero. Y fíjate... Pero mira, un empresario ahí, el empresario Juan Ovieres, con Luis Abinadez. Bueno, está en el CONEP. Le falta estar en el CONEP, porque por dinero... Nada más le falta. Parece que el problema no es de dinero. Bueno, y si tiene una empresa, yo no conozco los estatutos del CONEP, pero lo que te iba a decir, que el Partido de Liberación Dominicana cambió y ha seguido cambiando. Fíjate que los mítines fueron un invento del PLD y las caravanas también, con cantidad de gente montada en patanas. Tú no viste eso en abundancia ahora en la campaña. Y el PLD no hizo un mítin. Hizo un recorrido por Santo Domingo, un recorrido por la capital. El único que pareció... Los últimos años, así que está terminando el PLD, con un recorrido y terminando en el malecón, terminando en el malecón con fiesta y todo, pero... Es que la gente... No eran los mítines anteriores como se hacían en la... Ya la gente no es militante. Como que cada cual tiene su propio proyecto, su propia idea y puede apoyarte, pero no se involucra así directamente contigo. Por muchísimas razones, entre ellas porque los dirigentes políticos tienden a realizar una práctica muy particular, muy personal de la política. Y finalmente terminan lucrando en la política. Y tú dices, ¿y por qué debo yo involucrarme en términos militantes? No digo que yo no pueda votar por Ángel o por, quién te digo, la luz, que lo mencionaron por muchos de ustedes, amigos tuyos, o por quien sea, ¿por qué no puedo votar por alguien? Pero ese no es el punto. Si yo debo de ir a un mítin, a coger sol, a coger lluvia, a ponerme a que me lleven la cartera, a que me lleven un teléfono, a que me rompan un brazo, ¿para qué? Si eso no es trascendente. La política se ha vuelto intrascendente. Perdón, Feble, pero ahí está el detalle que esa es la forma de hacer política en República Dominicana. Sí, pero la forma de hacer política en República Dominicana en un momento cambió. Recuerda que la cambió Juan Bosch y el Partido Liberación Dominicana precisamente. ¿Tú recuerdas eso? Lo cambiaron e impusieron ese modelo que ahora empieza a parecer decadente. Fíjate cómo el mismo PLD empieza a abandonarlo. Por eso te dije, no viste los grandes mítines, ni viste las grandes caravanas. Hicieron caravanas por todo el país, pero eran caravanas más bien de vehículos. Era un, mírenme. Sí, desplazamiento. Sí, desplazamiento. O sea, eso tiende a cambiar, tiende a desaparecer. No sé si... Otros ni siquiera participaron porque otros hicieron campaña a través del Internet, a través de las redes sociales. Sí, eso es correcto. Bueno. ¿Y fueron de los que tuvieron mejores resultados? No todos. Bueno, los que participaron, los que participaron... Dame un ejemplo. Farid de Raful, José Lalú, David Collado. Su campaña, su campaña y la misma parte del presidente Medina. 24, aparte de los recorridos y eso, y de los medios. Sí, Ángel. Pero esta gente... Porque estas fueron campañas de comunicación. Pero tú vinculados a los grandes partidos, partidos masivos. Yo pensé que me ibas a decir de un partido pequeño alguien que tuviera, había tenido éxito. No, yo hablo de personas como un cambio diferente a la participación en la política. Está muy bien, yo te entiendo. Cuando hablamos de la caravana... Me ibas a decir que una persona de un partido pequeño había tenido éxito con ese procedimiento, porque es distinto cuando tú lo haces desde el PLD o desde el PRM o desde el PRD incluido, a pesar de los malos resultados. Cuando tú lo haces desde esas ventanas, es diferente que si lo haces desde el PUN o lo haces desde el partido que llevó a Mino como candidato a la presidencia o del que llevó a... Porque fíjate, Vinicio Castillo tenía una campaña muy activa por las redes sociales incluidas. Pero los resultados no fueron... El problema es que los niveles de rechazo son altos. Pero está muy bien. Entonces, tiene que ver el individuo. Y si la estrategia que utilizó para llegar a la gente fue la apropiada, o sea, pregúntatelo. ¿Tú por qué mencionaste a Faride? ¿Por qué mencionaste a La Luz? A David Collado. A David Collado. Y yo te digo, está muy bien. Y los otros candidatos utilizaron ese, pero muchos fueron como ya a medida que avanzaba la campaña, entendieron que por ahí era una fuente, porque cada vez que tomaban el celular... Es una vía, pero es limitada. ¿Por qué? Ángel. Es que muchos no tuvieron ni siquiera contacto con la base. Que esa es otra forma de tener que hacer política. Perder la relación y los contactos con la base. Acabas de tocar el punto. Es la base y la base social de la política dominicana es una base muy empobrecida. Una base que posiblemente no accede a esos niveles, ni entiende esos niveles. Puedo llegar a usar un WhatsApp o puedo llegar a usar un Facebook para hacer chiste y para ver videos de alguien con poca ropa o algo divertido o jocoso, que se yo. Pero no con fines para pensar. Entonces, llegarle a esa gente hay que tirarse allá. Hay que ir y ser cercano con ellos. Hay que un día ir a jugar domino con ellos, un día hay que ir a comerse un zancocho con ellos o a llevarle un zancocho. Pero, también depende de cuál es tu circuncrición, porque los diputados ahora tienen unos territorios específicos que no. El caso de Faride no tenía que ser un sector muy empobrecido. Podría ser de clase media a media, clase media a alta. Entonces, a esos le puede llegar por esas vías. Pero yo creo que en algunos casos se exagera el impacto que pueden tener esos medios en la gran población con fines políticos partidistas. Con fines políticos partidistas, no digo que con alguna... No se puede aprovechar, porque es aprovechable. Tú lo usas, tú lo ves, posiblemente lo ves dos veces en la semana. Tampoco vas a ver, cada vez que te manden por ahí un asunto de propaganda política. A mí me tenían que ya yo dije, déjame darle un reposo a las redes sociales. Pero también uno, por ejemplo, cuando está en la Ciénaga, que anda a diario. Yo ando en la zona, como dicen, en la zona norte del distrito y del Santo Domingo Este. A diario, por todos los barrios. Yo entro por todos los barrios. Desde la mañana, yo soy un 24 horas, andando a Lelo, Guandulo, Guachupita. ¿Y buscando qué? Todos los días ando por ahí. Todos los días, todos los días, todos los días. Ese es mi zona, todos los días. Todos los días, todos los días ando, cruzando. Como dicen por ahí, yo sé... ¿Para que no te cuentes? A mí nadie me cuenta. A mí nadie me cuenta. Yo ando 24 horas por toda esa zona. Entonces, que, Feble, quiero como amarrar lo que, porque como comenzamos con los huelguistas. Sí. Eso, se está hablando de fraude, de volver a hacer las elecciones, de ese grupo que no acepta cuando va a participar en este proceso. Yo no tengo mucho que decir de eso, pero te lo voy a decir de esta manera. ¿Esto sería una pasarela? No, no, no. Esto sería... Tú no estás de acuerdo con los resultados y tú tienes dos vías para impugnar esos resultados. La vía jurídica y la vía política. Si tú... Porque, perdón, eso que estamos viendo de Manuel Jiménez, del grupo, eso no tiene ningún efecto. No, pero espérate un momentito. Esa es una salida política, no es una salida jurídica. Lo que pasa es que si te dejan solo, si la población que te apoyó en la surna te dice, bueno, yo te apoyaba en la surna, pero yo no te apoyo en eso. Entonces, es un esfuerzo político que fracasa. El otro camino que tenían era irse a los tribunales, al Tribunal Superior Electoral o a las juntas electorales en las que estuvieron la Junta Electoral del Este, de Santo Domingo Este, por ejemplo. Ahí podían ir e impugnar esos resultados. Es una vía jurídica. Lo mismo sí lo hace ante el Tribunal Superior Electoral. Es una vía jurídica. Pero abandonan esa vía y toman una vía política. O sea, entonces habría que esperar. Pero ¿qué se va a conseguir con eso? Eso no tiene ningún efecto. Ah, pero ya. ¿Cuál es el efecto de eso? Son los caminos que tienen. ¿Qué es el efecto de eso? Bueno, a los pobres guardias los tienen metidos en los puentes, en las esquinas, a los cuartelados. A los pobres guardistas, a los guardias, en cada momento que hay un cuartelamiento que Ubiere va a coger los puentes. Oye, Ubiere tiene en su sobra a los guardias. Juan Ubiere tiene, oye, metido, Juan Ubiere tiene, pero yo no entiendo este país. Juan Ubiere tiene a los guardias, que van a tomar los puentes, que van a tomar el puente, que van a tomar el otro puente, que está aquí a cuartelar, pero por Dios. Pero ya eso no es a los guardias, eso es a Interior y Policía, y eso es a Monchifadur. Pero son de los guardias que tienen que salir, a los pobres soldados, cabos, agentes, a los detenientes, que son los que tienen que salir a la calle a ver con eso. Pero digo, esa zozobra, es porque se mantiene eso en una zozobra recurrente. Eso que están haciendo ellos, y la zozobra que tienen en la Junta de Santo Domingo Este, y Santo Domingo Norte, eso no va a dar ningún resultado. Esa lucha, ya la gente sabe que perdieron, perdieron por más de la mitad. Yo creo que ellos están llegando a la misma conclusión que has llegado tú. Ellos han empezado a abandonar poco a poco ese procedimiento, pero yo digo que es legítimo, es una vía política personal. Si la gente se solidariza con ellos, pues la solución hubiera sido diferente. Entonces, o se toman en cuenta, o negocian con ellos, pero como los abandonaron... Pero quién va a negociar con ellos, si es una elección... Espérate un momentito. Si la gente reconoció que ganó Alfredo Martínez, el cañero, que ganó Cristina Lizardo... Pero, por eso te digo... ¿Quién va a negociar? Van a negociar, van a negociar los que ganaron, los que son diputados, los que son regidores, los que son presidentes de juntas municipales, van a negociar, no van a negociar ya, ya eso... La negociación... Pero eso tienen que entenderlo ellos. Pero lo saben. Porque yo lo que estoy mirando... Manuel es diputado. Ahora, yo quisiera hacer otra preguntita, Feble. Que yo no conozco los reglamentos de la Cámara de Diputados en el Senado, pero me dicen que un diputado con tres periodos consecutivos lo pueden pensionar. ¿Eso es cierto? Yo no lo sé. Podríamos investigar eso. Alguien que sepa de eso no puede... Porque si es así, estamos diciendo que algunos diputados que tienen ya un tiempo, más de 12 años, en la Cámara se lanzaron. Si no quedaban, consiguen su pensión. Cuidado si el caso de Manuel podía ser ese. ¿Verdad? Pero yo no lo voy a reducir a esos niveles. No, pero yo no quiero reducirlo, pero ya que está el asunto. Muy personal. Porque en definitiva, ¿qué es lo que se va a lograr con eso? Se habla de fraude, que hubo un fraude. Hay cuatro o cinco candidatos a presidenciales, Minú, Pelegrín, Guillermo Moreno. Hablan de fraude. Esto quedó un millón y pico por encima de... Pero yo no puedo analizarlo desde el punto de vista del fraude. Porque yo estoy oyendo eso desde que yo era niño. En 1966, yo empecé a oír la palabra fraude. Y todas las elecciones han sido fraudulentas aquí. Excepto quizá la del 96 o la del 2004, sabe Dios. Que no recuerdo ese ruido, pero todavía estaba llena de ese ruido. Porque eso es vernáculo de la política dominicana. Es tradicional, es propio de la política dominicana. ¿Se pensaba que ya no existía? No, no, no. Eso no ha salido. Siempre se ha oído ese ruido. Y recuerda que lo que pasó con estas elecciones fue que las reunieron de nuevo las municipales, las congresionales y las presidenciales que estaban separadas. Pero en todas esas ha habido ese ruido. Porque es que son liderazgos locales de gente que tiene una diferencia de 10 votos. Ahora tú acabas de dar un dato que es interesante. En algunos casos la diferencia es abismal. Y sin embargo, están protestando. El candidato a alcalde por el PRD, Santo Domingo Norte, tiene una diferencia abismal con el que le ganó. Sí, con René Polanco, con Francisco Fernández. Y sin embargo, están alegando. Y yo digo, y si lo cuentan todos y faltan la mitad de los votos y se mantienen en la misma proporción, ¿a dónde van a llegar? Al mismo sitio en que están. Se lo dice el presidente de la Junta, que se ha hecho un recuento y queda igual. Pero esa no es mi tarea. O sea, esa es la tarea del presidente de la Junta. Para mí es tratar de encontrarle una lógica. ¿Por qué lo hace? ¿Qué busca? Entonces yo digo, su posición no es jurídica, es política. Y yo no tengo nada que hacer ahí. ¿Por qué? Porque ellos son los políticos. Bueno, vamos a ver parte del discurso del presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez. Porque tenemos que hablar del PLD después. Después de eso, vamos a hablar del PLD Franklin. ¿Verdad? Tenemos que tomar un par de minutos de Franklin, Reinaldo y Monchi con relación a que se fue de barro. Franklin, como yo dije, el beligerante del grupo de Leonel Fernández. Te dicen que es una frustración. Dicen que esas notas de prensa salen de la Fundación Global. Vamos a acusar a Roberto Rosario. ¿Tú crees que salgan de un territorio como ese? Me dicen que la nota que mandaba Franklin, que tenía que corregirla. La nota que salía en la política, en la campaña, él tenía que corregirla. Era que la revisaba y la mandaba luego a los medios. Bueno, ya no sé. Pero tengo información de buena fuente. Sí, está bien. Pero mira, Franklin Almeida, espérate. Y eso es peligroso. Espérate, sí. Pero mira, Franklin Almeida está vinculado a la fundación. Yo diría que en el número 5 está... Está vinculado a la fundación del Partido Liberación Dominicana. Sí, sí. A la fundación en 1973. O sea, del PRD. Sí, y tuvo la formación de Leonel. Le tocó en la fundación como activista también, de Leonel, de otros dirigentes. Bueno, hoy día él es lo vinculado al sector Leonel Fernández. Y lo que te dije hace un momentito te lo voy a decir de nuevo. Leonel lo canceló una vez. Cuando estaba en el comisionado, ¿recuerda? ¿Recuerda el comisionado de justicia? Sí, pero díselo a tu audiencia. Sí, Leonel lo canceló a él. Después de un tiempo volvió y le dijo, vamos a escuchar a Roberto Rosario. No lo tienes. Sí, tenemos... No lo tienes. El video, claro, tenemos el video ahí, pues el video... Fueron limpias, legítimas y transparentes, con lo cual damos garantía de que los resultados son la expresión genuina de la voluntad de los ciudadanos y la ciudadana. Esta enorme cantidad de operaciones puestas a cargo del colegio por los últimos requerimientos de los partidos generaron muchas de las situaciones que hoy criticamos. Sin el uso hasta donde se nos permitió de los escanes para el conteo, transmisión y divulgación de resultados, hoy no hubiéramos tenido información oportuna y segura y estuviéramos inmersos en una grave situación política electoral como consecuencia de la ausencia de esta información. El nivel de endeudamiento y el afán de disponer de recursos fue de tal magnitud que muchos, más que defender su buen desempeño electoral, dan la impresión de estar defendiendo su asistencia. Me parecen irresponsables las declaraciones. Mira, ¿cuál es tu opinión? Ahora te voy a preguntar yo a ti. ¿De Roberto? Sí. Estaba haciendo un trabajo, pero con muchas dificultades. Aquí mi abinader me ataca y eso. Y yo digo, bueno, es que... Por eso decía, lo volguita, es seminú. Pero no, es teniendo muchas dificultades. Este proceso ha tenido muchas dificultades. A pesar de que él dijo algo, que me enteré por ahí, que sí, trataron de boicotear las elecciones. Sí, eso a mi juicio. Pero en términos reales, en términos reales, para dar a uno boicotear las elecciones. A mi juicio... Temprano interesante que él dice. Temprano aquí va a tener una cuenta de seguridad nacional. Bueno, a mi juicio es lo interesante que él dice, pero lo dice y lo vea así. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es el nivel de responsabilidad de él en eso? O porque sería un asunto de orden público, a alto nivel, político. Digo... Sí, sí, aquí estuvieron boicoteando, estuvieron boicoteando. Él lo sugiere. Entonces yo digo, ¿quién tenía que ser de la oposición? A menos que fuera dentro del mismo partido de liberación dominicana, que hubiera alguien que no quisiera elección. No, no, no. No, 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 aquí están boicoteando, tratando de boicotear eso. Ángel, Ángel. Esas son palabras mayores. Y la oposición dominicana, además de estar atomizada, era una oposición bizoña, porque el PRM es un partido que no ha tenido tiempo ni siquiera de organizarse bien, cuando ya fue a un concertado. Sí, sí, pero hay gente... Pero no importa. Ángel quería atabonderar el sistema informático de la Junta. Sí, sí, Ángel, pero... Sí, sí, son palabras mayores. Boicotear las... Boicotear las elecciones. Son palabras mayores. Mira, pocos días antes, unos días antes del 15 de mayo, se habló de que habían traído a un colombiano que iba a hackear el sistema de la Junta y que lo atraparon. Bueno, eso lo dijeron. Pero allí se quedó en el aire. Y yo te digo, son palabras mayores. Yo no digo que no pueda haber un aventurero, pero alrededor de quién iban a hacer una aventura de ese tipo. Alrededor de los partidos de la oposición que estaban atomizados y que estaban divididos. No, feble, 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 feble. Hay gente aquí preparada para todo. Ah, bueno, pero... Habían cositas, feble, había cositas. Tal vez serían las consecuencias. Habían cositas. Es lo único que no lo miren en el momento, porque aprovecha lo hacen como si fueran las políticas. Porque el muerto de política es muy político porque son unos anarquistas. Porque... Sí, sí, sí. ¿A dónde lo vas a pasar? Que parece que se manejó así. Y yo no voy a poner todas las cosas que quedan, porque están vulnerando el proceso. Y el anarquismo no pasa de un hecho así, o sea, una explosión y ya. Ahí terminó. Yo no sé. Pero después el discurso me resulta extenso. ¿El de Roberto? Sí. No, no te voy a decir. Yo estaba viendo, pero no... Sí, patético. Aporta pocos datos. Es como una despedida. Es un discurso más bien político que el discurso de un gerente. No sé. A mí me dejó un mal sabor. Digo, quizás lo asesoraron a que se dirigiera ahí, porque tiene muchos periodistas al lado, Roberto. Bueno. Tiene muchos periodistas. Bueno, lo asesoraron. Yo no veo ni nada. Yo creo que vieron que se ve presidencial también ahí. Se me pareció a veces. Se me quiso parecer a Leonel Fernández. A Leonel. Sí, se me quiso parecer a Leonel Fernández a veces. Pero le falta el garbo, la gracia de Leonel Fernández, la habilidad. Digo, hasta el traje lo tiene igual. El manejo de la voz. No sé. No, Leonel está ahora en otra... Vamos a Franklin Almeida. ¿Qué es lo que está pasando con Franklin Almeida? Yo, particularmente, yo no me siento como de Fasagua. ¿Por qué qué? Yo quiero que tú me des luces. No, no. Porque ese es un territorio en el que tú nada mejor que yo. Pero es que Franklin... Yo siento... Yo siento Franklin Almeida, que ha sido... Arroba francotiradores desde el Palacio Nacional. Bueno, porque él tiene una lucha... Él tiene un enfrentamiento... ¿Con quién? Bueno, con un desplazamiento. ¿Verdad? El liderazgo. No, pero... No, pero... No, no, pero... Pero además que Franklin y una gente hablan por los éxitos. La... La que han sido... Él no ha sido un hombre exitoso. Mira, fue rector de la universidad. Fue ministro. Sí, pero eso a la gente no le va ni bien. Ah, bueno. Porque fue ministro de Interior Policía. Y entonces la secuela que tiene de crítica... Los policías dicen que no pudo hacer una reforma de ninguno. Pero bueno, nadie lo ha podido hacer, viejo. Pero él que ha sido el más crítico... Pero él que ha sido el más crítico... Que los policías no lograron un solo aumento de salario. Pero... Ángela, crítica. No podemos... Pero él lo dice, Miguel. Que están los motores aquí dentro. Sí, yo sé que... La práctica de la universidad... Pero bueno... Igual el barrio seguro fue en su gestión por representarlo, o sea... Ah... No, yo no sé. Yo creo que en... Franklin pasó por ahí... Digo, porque yo... Franklin pasó por ahí... Y eso fue una pasadera. No, 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 no. No. Ya te mencioné el barrio seguro. Eso fue un proceso largo. Yo cuando lo sé, por eso ahí... Bueno, fue un proceso largo. Él puede presentar eso como... Yo recuerdo esa cosa... Bueno, viendo la fiesta... Sí, barrio... ¿Qué es que yo me puedo sacar? Yo tengo un capotillo... Y viendo ese proceso... ¿Qué yo le puedo decir? Yo le voy a presentar... ¿Qué fue? Eso fue... ¿Cómo se llama? No, yo creo que ustedes tienen... Algo con Franklin... Porque yo te puedo... No, pero yo te puedo... Fui a la presentación del barrio seguro, un capotillo. Ángel. Yo estuve ahí... No, pero... Ahí fue el que hay para allá... Yo no siempre estuve ahí... De la institución... No, no, pero... Fue la antigua... Pero yo no tuve la gente... Hace momentos... También... Ángel, por Dios... Ángel, por Dios... Es un proceso que duró años... No podemos... Evaluar... Yo no creo que tiene el lanzamiento... Del proyecto... Sí, siguió caminando... Eso se extendió... Y cuando llegó Danilo al poder... Anunció que iba más o menos a darle un giro distinto... Pero que lo iba a mantener... Aquello... Cuidado si Franklin fue que le dijo a Leónel... Que habían 45 mil puestos de narcotráfico en la capital... No, ya, ya, yo no sé... Yo no llego a... A ese punto... ¿Leónel lo repitió? Mira lo que llevó con Franklin Almeida... ¿Qué es? En el PLD... Yo siento que la situación también hay con sus relaciones... Pues mira lo que pasa... El PLD tiene una confrontación entre dos grandes figuras... Leónel Fernández, presidente de ese partido... Y presidente de la República Dominicana tres veces... El ser presidente le da un capital político importante... Como se dice hoy día... ¿Por qué? Por los vínculos que hace con sectores de poder... Y él mismo se vuelve como un poder... Y además la gente de su entorno también se enriquece... Y pasan a ser parte de los que financian campaña política... De los que pueden incidir en el cambio de actitud de la población... Porque tienen recursos... Entonces, en el Partido de Liberación Dominicana... Hay una confrontación de dos grupos importantes... El de Danilo Medina... Y el de Leónel Fernández... El grupo de Leónel Fernández... Es un grupo silencioso... Que trata de actuar... Provocar cosas... Provocar polémicas... Pero como que no es... No confronta directamente... El grupo de Danilo Medina... En cambio... Se dirige a las cosas... Hace cosas... Los hechos... Y cuando hay un hecho... Tú dices... ¿Quién lo hizo? Lo hizo el presidente... Pero el tratamiento... Perdón... El tratamiento no es con un grupo... El tratamiento no es con dos personas... Los tratamientos no serán un pedazo... No son de las personas vinculantes... En la historia de Danilo Medina... No, no, no... El tratamiento no es... Tú eres el líder... Perata... No serán... Perata... Que actúa... Mucha protesta... Sí, pero mira... ¿Dónde va? Pues mira... El tratamiento no es con un grupo... En el grupo de Leonel Fernández... El único que confronta directamente a los otros... Es Franklin Almeida... Entonces, ¿qué es lo que piensan? Que eso es Leonel que le manda a decir... Que eso es... La fundación global que manda a decir... No, 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 no... Que Franklin funciona así... Franklin siempre ha estado así... Pero que pasea... Franklin siempre ha estado... Parte de la fundación global... Pero eso lo sabe... La cosa es que los peleadistas... Los que no son peleadistas no saben eso... O sea, yo estoy mirando desde afuera... Y yo renuncio... A cualquier otra forma de ver... Yo tengo que verlo desde afuera... Y lo veré... Yo creo... Yo siento que Franklin siempre ha estado... Diríamos... Es que era muy perata... Con todo este poder que siente que tiene... Porque no está enfrentando nosotros... Que son los PDB... Que son los que están enfrentando... Esta ministra, Ángel... No lo voy a decir para eso... Yo porque no quiero... No quiero decir... Es que se puede ver... Que se puede ver la confrontación... 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 Y ahora... Ahora en el otro proceso... Saldrán 10 que están jugando también... A buscar su voto... Y están articulando ya... Su... Imagínate... No podemos llevar a la Nación Dominicana... Esto... El Partido de la Nación Dominicana... Se ha apropiado... De casi todas las instancias de poder... Mira... Tiene el Congreso Nacional... Tiene el Poder Ejecutivo... Tiene el Poder Municipal... Porque maneja una ración... Una porción importante... Intensión... Intensión... Eso lo dije... Por eso lo dije... Y además... La justicia... Tiene... El control prácticamente de la justicia... Entonces... Ven acá viejo... No podemos... Permitir... Ver... Y no tratar de entender... ¿Qué va a pasar en este país? Con un partido... Con tanto poder... Que se echan unas guerras mezquinas... De esa manera... No es posible... Eso va a pasar... Eso va a pasar... Eso va a pasar... Aquí es querido... Por ejemplo... Se va a cuantizar... A los 70... Eso yo no lo... 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 Yo no lo hice una rueda... El día... En el PNB... Una cosa que está fuera... Es una tuta rabieta... Una... Si una rebeldía... Él hizo una rebeldía... Que... Él está haciendo franqui... ¿Cómo está haciendo franqui? El franqui está haciendo rabieta... En el PNB... Llamando la atención... Pero el secretario de Estado... Sin cartera... Ajá... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que está enganchado el presupuesto... Está enganchado el presupuesto... Ajá... Está enganchado el presupuesto... Está enganchado el presupuesto... En un momento... Como yo prefiero... Yo prefiero... Está enganchado la rabieta... ¿Verdad? Sí... Y con peralgas... En la fuente de eso... Porque tienen capacidad de movimiento... Y de la revolución... Pero bueno... Eso se irá más adelante... En el caso de Leonelio... No me suelta el tema... Espérate un momento... No, no, no... Sí, pero espérate un momentito... Sí... El Partido de Liberación Dominicana... Debe entender... Que los poderes fácticos... En la República Dominicana... El Partido de Liberación Dominicana... No es el único poder... Él ha conseguido... Un manejo con los poderes fácticos... Pero los poderes fácticos... Acaban de colar a un candidato importante... En una posición importante... En el ayuntamiento del Distrito Nacional... Acaban de colar... El poderes fácticos... El PNB... El PNB... Puso a Roberto Salcedo... Y el PNB... Sacó a Roberto Salcedo... Porque se olvidó... De la base del PNB... De la Presidenta de Internet... De la Presidenta de la Base... Se olvidó... Se olvidó... Se olvidó... Porque los números del PNB... No le van... Llegar hasta el número que se acuerdan... Para tener un mes... Lo que yo... En menos de un mes... En menos de un mes... Yo lo había demostrado... Entonces... Ahí está... Lo impusieron... Lo impusieron... Lo impusieron... Lo impusieron... Lo impusieron... ¿Quién lo impusó? ¿Eh? ¿Quién lo impusó? Un grupo... Se reparteó... Se reparteó un grupo... Entonces... Entonces... Lo que te quería demostrar era eso... Que la... Rebatiña... El pleco dentro del PLD... Va a permitir... Va a propiciar... Lo que aquí hace mucho que no se ve... Que... Los poderes fácticos... Estén... En la administración... De los poderes... Formales... De República Dominicana... Van a llegar por esa vía... Por la vía... No de la desintegración del PLD... Que yo creo que les vaya a desintegrar... No... No... La forma de hacer política... Por eso hablábamos de una generación... Hay un grupo... Y yo voy a llegar... El que me decía esta mañana... Que hay un grupo... De un comité político... Que tiene tantos años... De políticos... Y bueno... Pero el comité político... El PLD... Que lleva... A ese... A ese... A ese... Es el responsable... De mantener el gobierno... A la paredes... Entonces... ¿Quién lo planteaba? A la paredes... ¿Ese es el responsable... A la paredes... De la paredes... De la paredes... De la paredes... De la paredes... No... Que a Lionel le dio empleo... Que a Lionel le dio empleo... No... Que son parte del proceso... Ese es un club... 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 Para los parciales... Que son los responsables... Y el solo... Es un club... Es un club... Por muchos años... Entonces... No solo lo pensante... Que el PLD... Heredó... A la desaparición... Intelectual de Vos... Y después... A su desaparición física... Heredó... Una dirección colectiva... Y esa dirección colectiva... Tienen que tener... La relación... Se va a repartir... La relación... Se sientan al mismo nivel... Todos en un mismo lugar... Al mismo nivel... Entonces... ¿Por qué se sientan más altos? 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 Porque aquí se sentan más altos... Se sientan más altos... Están tirando por encima de un otro... Y todo el mundo va a ir a estar contra... Así es... Eso... Yo no quiero... No podemos ir de aquí... Sin hablar... Bueno... Del soberano... Me gustaría... Te voy a oír... Porque... No... Te voy a hacer pregunta... Pasó... Soberano... Porque... Fita la Grande... No... De que se me pregunta... De eso yo no sé... Tira una buena imagen... Para compartirla rápidamente... Rápidamente con Miguel Fer... De eso yo no sé... No... Pero de eso está todo el mundo... No... No... Eso no es mi fuerte... No... Pero no es fuerte de nadie... Pero... Si yo me entré... Fita la Grande... Yo me entero esta semana... Que una de las Rocío... Se murió hace 10 años... Por Dios... Que la vi en un periódico... Si... Entonces no me... Pero bueno... En ese mundo... Yo fui Fita la Grande... O en un evento... Que llama la atención... En la República Dominicana... De la... De la acroarte... Y la cervecería... ¿Verdad? ¿Qué te pareció el espectáculo? Yo no pude verlo... Yo vi por parte... Por parte del espectáculo... Y me quieres poner a mí a hablar de... No... Pero bueno... Como evento... Como evento... Yo vi... La gente lo ve... Yo veo que la gente... No... Es el espectáculo que más... Se ve en República Dominicana... Y a nivel internacional... Ah... Bueno... Yo estaba recibiendo... De familiares... De tanto de... He oído muchas críticas... Que el... Que el espectáculo fue largo... Que fue... Sí... Que dicen que fue cuatro horas... Cuatro horas... Que había... Pero... Una descoordinación... Eh... Que no... Había... Como un... Un director de cámara... Eh... Con una... Un guión apropiado... Yo no sé... He oído críticas... Así que te puedo decir... Y yo digo... Yo no sé si eso es importante... Para... Que República Dominicana... Este mejor... Que es mi preocupación... Porque la verdad... Que te digo... La gente viviría... En un espectáculo permanente... Todavía sigue hablando... Ahí... El bien vestido... El más vestido... A quien debieron darle el premio... Pues la gente viviría aquí... Muy bien... En un espectáculo permanente... Si... Los políticos no se empeñaran... En competir con esas cosas... En la campaña electoral... Y después de la campaña... Después de las elecciones... Los políticos se han empeñado... En competir... En competir con ese tipo de espectáculo... Que tú... De que tú me quieres poner a hablar a mí... De que tú me quieres poner a hablar a mí... De si tenía el mejor vestido... De que si la fefita se merecía... El... El... El premio... Pues desde 1902... De haberse lotado mereciendo... Y no se lo daban... Y ahora se lo dieron... Y lo dieron... La fefita... Ja, ja, ja... Vamos a Venezuela... Después de ver... Parte de... Aquello es un polvo... Yo quería escuchar al amigo... Michael Miguel... Que... Cuando fue a tomar... Pero... Y al Pachate... Que si no le dieron... Esa imagen... Que si no le dieron... No le dieron... No le dieron... Pero... Michael Miguel... Que si no le dieron un premio... Al Pachate... Que si... Juan Miguel... No es que... Que te cuente el premio del año pasado... El Pachate... El Pachate... El Pachate... Que quiere que lo cuenten... De manera manual... Es un espectáculo... Ante Nicolás Maduro... Eso ha llegado aquí... A Punta Cana... Llego a Punta Cana... Pero... Parece que no ha tenido... Aunque... Ya ha sido conocido... La Carta Democrática... De la OEA... La Inglomeración de Estados Americanos... La OEA... Dirigida por Luis... El Uruguayo... Luis Almagro... Que es un... No vamos a decir... Antidominicano... Pero... Una persona que también quiso... Influenciar... En la decisión... De la política... Exterior... De República Dominicana... Con el caso de Haití... En Venezuela... Hay muchas dificultades... Hay dificultades de la energía eléctrica... Hay dificultades... Serias... Sobre el razonamiento... Del sistema energético... De ese país... Hay problemas de la medicina... Hay problemas de los alimentos... A diálogo... De ahí el seguimiento... Viendo... Y... El país está... Diríamos... Prácticamente paralizado... Hay una oposición... Que ha pedido... Un revocatorio... Y... Han llevado... 1.8 millones de firmas... Eh... Pero... Nicolás... Nicolás Maduro... Eh... Está... Totalmente... Y está hablando... Con los militares... Con el partido... Con el pueblo... Llamando... A movilización... Eh... Sometió... Un recurso... De amparo... Ante la Suprema... Diciendo que la Asamblea Nacional... Le va a dar... Le va a dar... Un... Un golpe de Estado... Requiere dar... Pero... Eh... De agarrar... Luis Armando... Que... Que... Que él... Como... Secretario General de la Guarda... Ha intervenido... Enfrentado a Maduro... Eso ha sido... Un enfrentamiento... Permanente... Y él dice... Que para que... Unasur... En el caso de Zapatero... De... Dos Ríos... De Fernández... Eh... Leónel Fernández... Está... Como mediador... Celebra Zapatero... Pero... ¿De qué van a hablar? Si... Si no se va a hablar... Si ellos no tienen... Consensuado... No tienen los puntos de agenda... Liberación de los presos... De Venezuela... Ahora... Y el revocatorio... Que es lo más importante... Cualquier diálogo... Si... Porque la parte política... No da... Pero... Eh... Yo te voy a hacer una pregunta... Para... Sacarte... Un poquito de ese escenario... Pero dejándote en ese escenario... ¿Tú crees que en manos de Chávez... La crisis hubiera llegado a esos niveles? No... Pues yo creo que sí... Pues yo creo que sí... No, no... Pero... Lo que... Lo que... Posiblemente se precipitó... Se precipitó por la ausencia de Chávez... Pero iba por el mismo camino... O sea... Que administre un... Una organización... Un gobierno... Hecho la medida de Chávez... Chávez murió... Yo te voy a poner que Chávez... Es un poco cerrado... Esa persona... Esa persona... Pero... Pero... A nivel que está... A nivel que está... A nivel que está... Están enfrentados con quien sea... Está Maduro... Maduro se enfrenta con quien sea... Pero también lo hizo... Está paralizado el país de Venezuela... Está paralizado... Pero lo que está tratando es de... Apropiarse de los métodos chavistas... Para poder sobrevivir... Y todo camina... Todo camina... A que en cualquier momento... Maduro no va a estar ahí... Yo no sé... Puede suceder... Eso es correcto... Puede suceder... Pero yo no sé... Pero está... La situación es... Es una situación invivible... Vamos a dejar esto... Ángel... Vamos a dejar esto... Porque ya yo veo que... Nosotros nos estamos entendiendo... No nos entendemos... ¿Cómo no tenemos nada que discutir? No nos despedimos... No nos despedimos... Miguel Febles... Miguel Febles... Bueno... Tiene que venir... Hay que aumentar la frecuencia de Febles... No, no... No... Recuérdate que tú no me pagas... Entonces... Así dice a mí... A mí dice Fran... A mí dice a mí... A mí dice Fran... Señores... Muchas gracias... Miguel Febles... Director de prensa... Telenoticias ganaron... Seis miembros del AC2... Y que les habla... Ángel de la Rosa... Saludos a... Saludos a... Saludos a el Fortunato... Francis Javier... Carlos Rodríguez... Ese tiene una huelga aquí... Ah sí... Carlos ha hecho una huelga aquí... No vuelve... Se enfrentó con los televidentes aquí... No... Y tiene una huelga ahora... De hambre... No sé... No vuelve de hambre... Carlos es parte de esta estructura... Está ñoñito... No pues llámalo... Señor... Hasta la próxima semana... Hemos presentado... Enlace de dos... Con el periodista Ángel de la Rosa... La próxima semana... A la misma hora... Y por este mismo canal... Volveremos a encontrarnos... Con un contenido igual de interesante... Enlace de dos... Con un contenido igual de interesante...